Chacochinita Pibil Miren que bonito, bonito, precioso, hermoso lugar Uxmal Oigan que sucede con este calor, ya no puedo más Literal Hemos tenido que encuadarnos Frente al templo Espero que eso no esté mal Frosty haciendo el sonido del Quetzal Y personas más haciendo el sonido del Quetzal Qué maravilla, ¿no? Disculpe señor, no es por faltarle al respeto Pero usted sabrá para dónde es el templo Ah, gracias Qué amable, lo encontré Disculpe señor Eh, señor, usted no me quiere atender, ¿verdad? Disculpe señor, no huya Eh, no me hace caso Oigan, de verdad ya no estoy pudiendo más Qué onda con la gente que vive aquí Qué valor tienen Sin faltarles al respeto, está muy bonito Precioso Vean esto, por favor Ya no puedo más Necesito como una caja de hielos Y este es el patio del calor En Uxmal Se le dijo que no se subiera Tiene horas bajando escalón por escalón Ya no les puedo decir nada Solamente que vean qué hermosura Uxmal Yucatán Iwana love you Iwana love you No manches O sea, sí eran muy genios y todo Pero por qué hacer escalones así de empinados No manches Les costaba hacerlos un poquitito Más Menos cansados ¿Por qué grita? ¡Ella grita! ¡Gracias! Estamos en el aeropuerto Y miren lo que me trajeron ¡Ay, baby! Vean qué bonito Y vean Ahorita lo vamos a abrir Estamos platicando nada más Y ahorita los actualizamos Besos Alguien me conoce bien Y le dio a mi mero mole Miren Voy a poder estar estrenando accesorios Alguien me conoce muy bien Conclusión de este viaje Hay que conocer México Tenemos un país Hermoso Lleno de maravillas Y nada Les mando besos